Desde niño me gustaron las peleas de gallo. Siempre el más fregón, se chinga al más débil. A los gallos jugados hay que temerles. Porque esos sí que sí saben a lo que sabe la sangre. Esos siempre tiran a matar. Ese gallito que buscan, señores, es fino. Pero cuidado, es muy eficaz su trabajo. Yo sé que lo conocen y por eso los he contratado. Ese gallito se voló la barda y se olvidó la causa. Ahora me debe la vida. Tráiganme su cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de cuidado. Tiene sus calaveras. Trabajábamos juntos, pero si acaso ahí se largó. Todo por una vieja. O sea, que le toca, le toca. No voy a extrañar. ¿Listo? Ey, listo. Al cabo ese dinero ya está en la bolsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cañadita, desmata. Aquí, espérate, shh, shh. ¿Y qué me encuentras, Luciano? Mi esposo. Andará allá afuera con el ganado. No sé cuándo tardará. Bueno, pues no, no voy a tardar. Porque pues para cuando cante el gallo de la tarde, anda de regreso para la cena. Hace tiempo que no nos miramos, yo y ese Luciano. Oiga, y de por casualidad, ya canto el gallito ese. Señor. Ya es a su baño. Ahí atrás. ¿Qué me ves, pendejo? No. 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 No, no, no. No, no, no. Venga pa'ca, mi esposa amada. Tu valentía nos ha salvado la vida. Te prometo que con tu amor y nuestras balas, jamás pisarán este rancho a esos hijos de la chingada. En verdad de Dios. Llegaron dos pistoleros del estado de guerrero. Se metieron para el rancho en un carro color negro. Con armas de alto poder conocían bien el terreno. Luciano está en el potrero. Cuentos a los vio llegar. Señores pasen pa' adentro. Se quedarán a cenar. Nunca pensó que llevaban el encargo de matar. Luciano Peña se acercan, cabalgando en su caballo. Entre ellos se comentaban. Es de cuidado este gallo. El jefe paga muy bien. Por ese precio no fallo. La mafia nunca perdona. En un ajuste de cuentas. Te lo advierten al principio. Nadie te obliga a la fuerza. Le prometimos al jefe con llevarle su cabeza. De pronto varios disparos. A los cuerpos derribó. Los venda los remataba. Demostrando su valor. Luciano quedó asombrado. Y ella a sus brazos corrió. Los milioneros a sueldo. No cobran la recompensa. Y un hombre bien camuflado. Con fechera y metralleta. Cuidando por todos lados. Que en su rancho no se meta. Cuidando por todos lados. Gracias.